lo que sigue a partir de acá sería ver que lo que tengo que decía acá mi enunciado decía el estado final o se calienta el aire yo acá comienzo a calentarlo hasta cuánto hasta que la presión final en A sea 1,2 y tenga una temperatura de 200 grados centígrados entonces acá lo que hago sería hago un estado que un estado 2A pongo acá el estado 2A 2A del aire tengo lo que es presión, temperatura y la masa entonces esto acá colocamos en dónde lo colocamos acá digo presión 2A es igual a 1,1 1,2 temperatura 2A es igual a cuánto 200 grados centígrados entonces acá va a cambiar a cuánto cambiaría acá a 473 grados Kelvin y no tengo lo que es volumen bueno acá es temperatura 2A y acá no tengo lo que es el tema de volumen qué tengo acá tengo que la masa 2A cuánto vale la masa 2A es igual a la masa 1A es igual a la masa 1A y cuánto vale acá la masa 1A lo que calculé acá valía lo que es 0,0112 kilogramos eso acá lo voy a colocar y ahora qué es lo que hago acá lo que hago acá sería encontrar de cuánto es el volumen 2 entonces yo quiero ver acá el esquema más o menos cómo queda esto me queda así en pocas palabras entonces acá coloquemos el esquema yo lo calenté esto acá esto hagamos lo mejor al momento de calentarlo esto acá desaparece esto acá igual este límite igual borrémoslo esto acá igual bueno esto que siga esto acá borremos y esto acá borremos y el acá igual borremos bueno ahí yo lo calenté hasta que tenga lo que es 1,2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá qué es lo que ocurre este émbolo acá se comienza a comprimir hacia dónde a este costado bueno esto acá copiamoslo y coloquemoslo acá arriba ya a lo ahí y esto acá entonces acá el acá había lo que es agua pero acá hay lo que es el tema el aire acá está lo que es el aire en su estado final aire entonces acá yo comencé a comprimir lo que es eso entonces acá la presión va a subir ¿a cuánto subes? a 1,2 entonces acá esto por acá y acá el agua quedó más por acá o sea eso se comprimió pongámosle así más o menos ya lo que se comprime en vez se expande ¿dónde? se expande en lo que es A esto acá y así esto copiamos en foto y más pequeño ya perfecto entonces ahora sí todo esto acá guardémoslo algo así me quedó mi estado final como ustedes pueden ver ustedes no saben que ustedes dibujen el esquema pero quedó aquí A se expandió pero B se comprimió entonces acá lo que yo hago ahora sería calcular de cuánto es este volumen 2A cuánto fue lo que se expandió para eso lo que hago acá sería primero ocupar la ecuación de acá esta ecuación de la presión y con con esta ecuación acá el gas y de algo con esta ecuación acá lo que hago sería despejar ¿qué despejo acá? despejo el volumen específico esta presión que está multiplicando por 10 a la cuarta pasa este lado A dividir entonces acá aquí lo que digo el volumen específico 2A el 2A aquí es igual es igual a la R por la temperatura por la presión que es la presión 2A y reemplazamos R ¿cuánto vale? 29,264 que es una constante ¿t cuánto vale? 473 ¿no? ponemos acá 473 ¿cuánto vale la presión? vale lo que es 1,2 y ahora sí lo que hago acá es calcular por favor cuánto vale el volumen específico 2A 1,1534 1,1534 1,1534 la unidad de esto es metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? ¿alguien por favor lo puede verificar sale eso? sí sale eso ya pues acá pongo lo que es sobre cada kilogramos entonces ahora sí ¿qué es lo que encuentro acá? tengo volumen específico y tengo lo que es la masa ¿qué puedo encontrar acá? el volumen total ¿de cuánto acá es el volumen total? volumen 2 es igual a volumen específico 2A multiplicado por la masa ¿la masa de qué? la masa 2A o la masa en A que es lo mismo ¿no? entonces acá ponemos lo que es esto y esta fórmula acá la reemplazamos y encontramos de cuánto es el volumen 2A o sea acá coloquemos esto acá voy a reemplazar y voy a ocuparlo abajo decimos el volumen específico 2A 1,1534 muy bien multiplicado por la masa 2A 0,011 2 kilogramos pues acá si ustedes esto lo pueden calcular ¿cuánto sale acá? da 0,012 9 0,012 9 ¿no? sí ya muy bien entonces acá este ¿qué podemos ver acá? ¿cuánto valía el volumen 1A? valía 0,01 ¿cuánto vale el volumen 2A? 0,129 si lo llevo al litro sería ¿cuánto? 12,9 o sea que ¿qué es lo que hizo acá? C expandió pero ¿cuánto valía todo este recipiente? entonces acá dijimos que ¿cuánto valía el volumen total del recipiente? ¿cuánto vale de acá hacia acá? 20 20 ¿no? valía 0,02 entonces ponemos esto acá aquí calculé volumen total valía 20 litros ¿no? o 0,02 entonces acá ¿qué puedo observar? que AC expandió ¿no? AC expandió ahora ¿qué va a ocurrir en B? B se está comprimiendo entonces ¿qué es lo que haría acá para encontrar el estado 2B? entonces acá digo lo siguiente ¿no? ponemos acá esto y colocamos acá estado 2B entonces esto más o menos por de acá no acá estado 2B y estado 2B acá digo lo siguiente dijimos que la presión en A siempre es igual a la presión en B siempre entonces acá la presión 2A bueno acá va a ser igual a la presión 2B todo esto acá lo voy a copiar y colocamos acá muy bien podemos colocar lo que es presión 2B que es igual a presión 2A que es igual a 1,2 muy bien tengo la presión ¿qué más tengo aparte? aparte acá yo tengo lo que es el tema E veo acá la masa 2B es igual a la masa 1B que vale eso ya tengo este valor de acá y tengo lo que es la masa muy bien tengo esa masa ahora ¿qué más tengo acá? no tengo nada más no tengo casi nada más entonces ¿qué más podemos hacer acá Erwin? ¿qué es lo que se podría hacer acá? ¿qué podemos comenzar? voy a encontrar que ¿cuánto es el volumen 2B? sabemos que el volumen total aquí es igual al volumen en A más el volumen en B acá ¿qué es lo que digo? volumen total es igual al volumen que hay en 2A más el volumen 2B ¿tengo volumen total? tengo ¿tengo volumen 2A? tengo entonces ¿qué es lo que hago? de esta fórmula acá despejo el volumen 2B entonces acá decimos lo siguiente esto que está acá sumando pasa al otro lado a restar volumen 2B es igual a volumen total menos volumen menos volumen 2A ¿no? bueno sí lo que hacemos acá es reemplazamos reemplazamos los datos ¿no? entonces acá decimos de color negro sin grosor y calculemos ese volumen total el volumen 2B ¿cuánto hay acá? 0,02 metros cúbicos ¿no? ¿cuánto acá hay volumen bueno 0,2 menos volumen 0,02 de 9 entonces acá reemplazamos esto y calculamos de cuánto es el volumen 2B si ustedes lo pueden calcular por favor ¿cuánto sale? das 0,2071 71 ¿no? sí ya y ponemos acá la unidad que sería metros cúbicos ¿no? ya por lo tanto acá lo que sigue a partir de acá sería este ver ¿no? ¿qué es lo que ocurre acá? ¿cuánto había en 1B? 0,01 ¿cuánto hay en 1B? 0,007 o sea que acá si lo llevo al litro acá hay 7 litros entonces se dan cuenta acá lo que se expandió en A donde se comprimió se comprimió en en B estos 2,9 que se han expandido acá donde se comprimió se comprimió de B ¿no? entonces acá ¿qué tendría? acá tengo lo que es el volumen 2B ¿no? ¿y qué puedo encontrar acá si tengo volumen y tengo masa? ¿a qué es igual acá el volumen específico? es igual a volumen total sobre la masa ¿no? volumen total sobre la masa sobre la masa la masa 2B y acá reemplazo y cálculo ¿de cuánto es volumen? 0,0071 ¿de cuánto es la masa? 5,98 8 por 10 a la menos 3 ¿no? o sea acá esto lo reemplazo y lo calculo acá y acá si ustedes por favor lo pueden calcular de cuánto es el volumen específico o sea acá colgamos lo que es volumen específico 2A bueno 2B me da que es 1,1857 1,18 57 56 ¿no? su unidad esto va a ser seguramente metros cool 1,1856 ¿no? entonces acá ponemos lo que es 1,1857 ¿no? ya y su unidad esto va a ser metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? los metros cúbicos acá sobre cada kilogramos muy bien entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es entrar a la tabla ¿qué tabla voy a entrar acá? voy a la tabla 242 y voy a capturar acá lo que es el volumen específico líquido y el volumen específico de vapor ¿no? entonces acá colocamos tabla 242 y sacamos lo que es volumen específico líquido y volumen específico de vapor para saber en qué estado me encuentro volumen específico líquido es igual al volumen específico de vapor entonces acá sacamos eso de tabla y si ustedes por favor lo pueden sacar a 1,2 ¿cuánto es ese volumen específico? veíamos a 1,2 la tabla no tengo 1,2 bueno acá no tengo 1,2 tengo 1,05 1,41 entonces acá si no tengo acá voy a la otra tabla la tabla 241 o sea acá buscamos lo que es 1,2 y acá tengo lo que es 1,200 8 entonces acá lo que puedo hacer es una cosa puedo ocupar esto y saco lo que es entalpía y saco energía interna o quieren acá aproximar a 1,41 o sea ambos son varios claro que hay errores pero no grabamos lo más exacto ocupamos lo que es 1,2 está en tabla supongamos lo que da vamos a mostrar lo siguiente acá voy a aproximar a 1,208 pongamos acá el símbolo aproximado aproximado a 1,208 que estoy sacando eso de tabla pero estoy sacando acá la tabla 241 o sea acá pongamos esto de rojo y voy a la tabla 241 entonces sacamos de cuánto es volumen específico líquido cuánto vale cuánto vale 0,001047 entonces acá ponemos lo que es el 0,001047 y vapor cuánto vale vapor tiene un valor de a ver este 1,44 entonces pongo 1,44 y pongo su respectiva unidad que son metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá decimos esto ahí y eso y esto dámoslo que sea un poco más cerca sin separación les pregunto entonces acá en qué estado me encuentro este volumen específico dónde se encuentra se encuentra en la mitad más arriba más abajo esto acá se encuentra en la mitad si se encuentra en la mitad en qué estado me encuentro acá arriba me encuentro en líquido comprimido o superfriado si me encuentro por acá abajo se encuentra en vapor recalentado como se encuentra acá en la mitad yo me encuentro en mezcla entonces esto acá copiémoslo y pongamos acá ya entonces acá pongo lo que es tabla 2,42 que saqué y como sé que se encuentra en mezcla lo que hago acá sería ahora este ahí como sé que se encuentra en mezcla digo lo siguiente el volumen específico 2b es mayor que líquido pero es menor que el vapor ¿no? entonces acá colocamos esa condición volumen específico 2b es mayor que líquido pero es menor que el vapor entonces esto acá se encuentra en estado de mezcla como acá me encuentro en mezcla como acá me encuentro en mezcla saco lo que es entropía y entropía y entropía y aparte lo que es temperatura sacamos acá lo que es el tema de entropía de líquido entropía del vapor y aparte saco lo que es temperatura y entalpía ¿no? entonces acá hagamos lo más pequeñito saquemos lo que es entropía y aparte la T entalpía líquido y entalpía de vapor y aparte saquemos lo que es el tema de la T o sea esto acá está muy separado voy a hacerlo más cerquita para que entre todo a lo ahí ya y todo esto acá subamos más arriba ya esto acá esto aquí ya a lo ahí muy bien entonces acá aparte saco lo que es la T acá digo lo siguiente la T la temperatura número número 2 la T2A es igual a la T de saturación es igual a la T de saturación a la T de saturación y eso cuánto vale esto acá es igual a un valor entonces saquemos ese valor cuánto vale me fijo acá lo que estamos sacando nos está ya entramos con esto y sacamos acá lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor sacado eso después sacamos lo que es la T cuánto vale 104 entonces acá pongo lo que la T es 104 grados centígrados entonces acá digo lo siguiente temperatura 104 grados centígrados ¿qué más parte acá? lo que hago a partir de acá sería encontrar la entropía líquido entropía vapor entonces acá saquemos entropía líquido y entropía vapor que se encuentra ¿dónde? se encuentra por acá entropía líquido entropía vapor esta es la entropía de líquido y entropía vapor voy a colocarlo de color plomo bueno ahí esto es el plomo y sabemos que es 0,3239 en líquido ¿no? podemos acá lo que es el 0, 0,3239 en líquido y en vapor ¿cuánto vale? en vapor vale un valor de 1,7440 ¿no? o sea acá por lo que es 1,7440 y su unidad esto acá se encuentra en kilocalorías sobre kilogramos por grados kelvin lo mismo acá se encuentra esto en kilocalorías sobre kilogramos por grados kelvin ahora ¿qué falta ahora acá? la entalpía ¿de cuánto es la entalpía líquido? me fijo acá su entalpía tiene un valor de cuánto entalpía líquido 104,52 entonces esto acá ponemos su valor 104,52 entonces acá ponemos lo que es 104,52 y su unidad ¿qué unidad? kilocalorías sobre cada kilogramos entalpía vapor ¿cuánto vale? entalpía vapor vale lo que es un valor de 641 ¿no? pongo acá lo que es 641 y la unidad acá es kilocalorías sobre cada kilogramos kilocalorías sobre cada kilogramos entonces esto ¿saqué cómo? saqué con la tabla 241 entrando con presión entonces acá ¿qué pedí el enunciado? bueno entre esto acá una separación que es una separación de 1,5 ya ¿se acuerdan que pedí el enunciado acá? ¿qué pedí encontrar? temperatura final en B ¿cuánto vale esta T final en B? vale lo que es 104 ¿no? entonces acá ya encontré ese valor acá lo que hago es colocar la T final en B vale 104 o sea acá lo voy a encuadrar y acá digo que esto vale 104 es lo que me pide un inciso bueno me pide eso la T final y me pide después lo que es el calor ¿no? o sea acá esto un poco más grueso ya muy bien a lo I este entonces llegué a ese punto que si a partir de acá debo encontrar que debo encontrar la calidad 2B debo encontrar el volumen debo encontrar aparte lo que es la calidad 2B entropía y entalpía ¿no? porque me pide diarama teza ¿no? entonces acá decimos lo siguiente acá seguimos con el estado 2B la calidad 2B a que es igual calidad 2B entonces acá se acuerdan que a que es igual como tengo volumen específico de 2B ¿qué es lo que digo? volumen específico de 2B menos volumen específico de líquido ¿no? menos volumen específico de líquido sobre volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido ¿no? bueno está ahí y esta fórmula acá la voy a colocar a este costado de color rojo y reemplacemos decimos acá la calidad 2B es igual a un valor ¿cuánto es este valor acá? volumen específico 2B 1,1857 ¿no? entonces acá coloco lo que es este valor de acá menos volumen específico líquido ¿cuánto vale? vale un valor de líquido 0,001047 ¿no? entonces acá esto acá sobre volumen específico de vapor ¿cuánto le da el vapor? bueno acá líquido reemplazo sobre vapor veo acá lo que es vapor 1,44 ¿no? entonces acá reemplazo 1,44 si ustedes acá por favor lo pueden esto calcular eso ¿cuánto sale? da 1,3097 ¿1,30? seguro sí ah no ya me di cuenta mi error es 0,8233 0,8233 ¿no? 0,8233 ¿no? y después acá ¿qué es lo que hago acá? acá lo que hago sería encontrar lo que es energía interna 2 o bueno entropía 2 y después entalpía 2 porque me piden y era amatesa ¿no? entonces acá lo que hago sería encontrar entalpía 2 bueno entropía 2 y acá digo siguiente entropía 2 es igual a ¿qué? a la calidad 2b por entropía el vapor ¿no? por entropía el vapor o sea cada por lo que es esta entropía vapor entropía de vapor acá es más 1 menos la calidad 2b por entropía de líquido ¿no? entropía de líquido ¿no? y acá pongo lo que es entropía de líquido entonces a esta fórmula acá lo que hago sería reemplazamos los datos y tengo lo que es la entropía 2b entonces acá calculamos entropía 2b decimos 0,823 acá en calidad acá 0,823 y entropía vapor ¿cuánto vale? entropía vapor acá es 1,7440 ¿no? o sea acá reemplazo eso y entropía líquido ¿cuánto vale? entropía líquido es lo que es 0,3239 entonces acá reemplazo eso y calculamos de cuánto es acá su entropía 2b después la entropía 2b o sea parece largo pero sí bueno sí está largo ¿no? o sea acá voy a poner lo que es entalpía 2b entalpía vapor entalpía e líquido ¿no? y hago el mismo procedimiento esto por favor si lo pueden calcular ¿cuánto sale? entalpía 2 ¿sá qué cambiaría? la del entropía es 1,4926 1,4926 ¿no? la unidad es kilocaloría sobre cada kilogramos por grados Kelvin ¿ya? ¿no? esa es la entropía la entalpía entalpía 2b es igual a entalpía vapor busco acá entalpía vapor 641 o sea acá pongo lo que es 641 y entalpía de líquido ¿cuánto vale? entalpía líquido valía creo que 104, tanto ¿no? 104,52 entonces acá si ustedes lo pueden esto reemplazar ¿cuánto sale acá? 546,0430 546,0430 546,04 y acá pongo lo que es kilocalorías de cada kilogramos bueno llegué a este punto y como tengo entalpía y no tengo energía interna en la tabla 241 mejor esto acá para que no colquemoslo a la diapositiva para que puedan guiarse o sea lo voy a ir y un poco más en el centro a lo ahí ya y para así esto a lo ahí y recortamos esto y colquemos dentro de la diaposición esto acá y esto acá lo marco todo esto y esto va dentro de la diapositiva ponemos dentro de acá y esto va a ir hacia acá esto va a ir hacia acá muy bien entonces acá lo que sigue a partir de acá sería encontrar energía interna ¿cómo encuentro energía interna si tengo entalpía? ¿qué es lo que hacíamos afuera para vapor calentado? decíamos energía interna 2B que es igual a entalpía 2B menos la presión menos la presión 2B multiplicado por el volumen específico 2B multiplicado por el factor de conversión en el volumen específico multiplicado por el factor de conversión que es igual a día a la cuarta sobre 427 entonces con esa fórmula ahí encuentro lo que es energía interna 2B y es la cuarta sobre 427 entonces acá este ocupamos esta fórmula acá y reemplazamos para encontrar lo que es energía interna 2B entalpía ¿cuánto entalpía 2B? 546,04 acá ¿de cuánto es la presión este la presión 2B la presión 2B es igual a 1,2 entonces acá pongo lo que es presión de 1,2 ¿de cuánto es el volumen específico 2B? vale 1,1857 entonces acá si ustedes lo pueden esto por favor reemplazar todo esto acá ¿cuánto le sale más o menos? 512,71 y acá quedamos 512 512,62 kilocalorías sobre cada kilogramos muy bien 72 72 ya 72 ya hasta acá hicimos todo lo que es manejo de tabla todo lo que es manejo de tabla que sí a partir de acá debo encontrar lo que es el ¿qué? debo encontrar acá lo que es el tema del calor para encontrar acá el calor este entonces esto acá voy a dibujarlo acá el esquema va algo así entonces primero ¿qué es lo que haría acá? lo primero que hago acá que sería aplicar la primera ley ¿en dónde? aplico la primera ley en B todo lo que es B ¿qué es B? B sufrió una compresión entonces acá lo que hago es aplicar la primera ley en B pongo acá la primera ley de la termodinámica en B primera ley del sistema cerrado ¿en dónde? voy a aplicarlo en B pongo acá lo que es para B ¿ya? y ¿qué es lo que sigue después? aplicar la fórmula dice acá calor en B bueno acá pondría el calor en B calor en B menos trabajo en B menos trabajo en B es igual a ¿qué? a la masa ¿qué masa? la masa que tiene lo que es B la masa en B ya que es constante multiplicado por la variación de energía interna ¿no? acá pongo lo que es masa por la variación de energía interna ¿no? oye pongo acá así más fácil variación de energía interna esa es la fórmula acá para un sistema cerrado ¿no? a esta fórmula acá vamos a desglosarla ¿no? ¿cómo se encuentra B? ¿qué es el enunciado? B se encuentra adiabático adiabático o sea que en B no hay transferencia de calor o sea que pongamos esto acá adiabático o sea acá bueno en B como está adiabático ¿qué se desprecia acá? calor en B se desprecia ¿no? se tacha me queda acá lo que es menos trabajo en B entonces acá decimos lo siguiente menos trabajo en B sobre el cambio de energía interna esto que es igual esto que es igual a la masa en B por el cambio de energía interna específica ¿no? masa en B por energía interna 2B menos energía interna 1B entonces pongo acá lo que es energía interna 2B menos energía interna 1B energía interna 1B y acá lo que hago sería a todo esto multiplico por menos 1 y se va a simplificar lo que es el negativo y aparece el negativo en otra parte ¿no? bueno esto acá esto más por acá y ahora sí este reemplazamos los datos ¿no? decimos acá que es igual se vuelve positivo y todo esto acá se vuelve negativo me queda me queda esta